Este día estuvo el candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, estuvo en Tierra Colorada, ahí fue acompañado por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, donde ahí se comprometió a construir un parque ecoturístico en Juan R. Escudero. Arropado por cientos de simpatizantes del municipio de Juan R. Escudero, el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, hizo el compromiso de generar empleos para todas las comunidades de la región, esto a través de la construcción de un parque ecoturístico de más de 105 hectáreas. Acompañado por la candidata a diputada federal por el Distrito 8, Greta Ventura, y la candidata a diputada local por el Distrito 13, Leni Salmerón, reconoció y respaldó el trabajo de ambas para abonar a la alianza Vapor Guerrero. También estuvo presente el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán, así como representantes del Tricolor y del Sol Azteca. Por su parte, Ángel Aguirre, en su intervención, dijo que según las cifras, en conjunto, las dos fuerzas políticas suman más de 600 mil votos. Aseguró que no le preocupan las encuestas, pues la mejor medición es la percepción y lo que dice la gente. El PRD obtuvo 279 mil votos en los municipales, en todo el estado. ¿Y saben cuántos obtuvo el PRI? El PRI obtuvo 353 mil votos en los municipales. De modo tal, que la suma de estos dos partidos, hace más de 600 mil votos a favor de la alianza. ¿Y saben cuántos obtuvo Morena en el pasado proceso electoral? Obtuvo 372 mil votos. ¿Quiere decir entonces que de entrada estamos más de 200 mil votos arriba de Morena? Mario Moreno Arcos también dio a conocer que, como parte de su gira de campaña por el estado, también ha hecho el compromiso de impulsar las estancias infantiles, dotar de 500 tractores desde su inicio de gobierno, para dar mayor apoyo al campo y retomar el programa de útiles y uniformes escolares para todos los niños de Guerrero. Para Canal 6 informó Servando Mejín.